Música Amigos sean bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos a un nuevo vlog En el video anterior tocamos el tema de Cuanto cuesta vivir en Ciudad Juárez Y despues de hacer ese video Me puse a pensar y me dije a mi mismo No sera igual de interesante hacer un video Tocando el tema de cuanto cuesta vivir En la ciudad en la que tu vives En El Paso, Texas Entonces despues de todo eso Estamos aqui amigos, estamos aqui, esta pasando Entonces lo interesante es que Yo si he estado viviendo al menos aqui en la ciudad de El Paso Por los ultimos 13 años Este verano se van a cumplir esos 13 años Entonces ya se un poco mas o menos Cuanto cuesta vivir aqui Y ya se un poco mas de la realidad Entonces lo mejor de todo Es que voy a poder usarme a mi como ejemplo Para que ustedes digan Una persona como el vive de esta forma Y tiene estos gastos Y es lo que el tiene que hacer mas o menos Para poder sobrevivir en esta ciudad Entonces bueno Si mas tiempo que parece amigos Pasemos al tema Que este dia va a estar interesante Pues bueno Primero que todo Los recibos Esas utilidades Que tenemos que tener si o si En nuestras casas En nuestras vidas Esas serian Agua, electricidad Y gas Yo creo que esas son las 3 mas importantes Cosas como el internet Cable Esas pueden llegar a ser un poco opcionales Unas mas que otras Digamos en internet En muchos de nosotros Que no pudiéramos vivir Sin el Yo incluyendo Ok Pero bueno Electricidad, gas, agua Son los que Siempre tendras que tener si o si En tu vida Recordemos Estos son los precios Que mas o menos yo he visto Aqui que mi familia Que ha tenido que pagar Pero claro Radualmente Los gastos Se han estado incrementando Entonces Si es que estas viendo este video En el 2030 Lo mas probable Es que ya te cueste Un poquito mas De lo que yo estoy diciendo En este momento Pero bueno Amigos El agua Cuanto cuesta Un estimado de ello Pues bueno Recordemos Que me usaré a mi Como ejemplo En mi casa Solamente viven dos personas Y mi perro Polito Entonces Recordemos Que los gastos Al menos ahorita Tienen que ver Con dos adultos Aproximadamente Un ciudadano del paso Esta teniendo que gastar 60 dolares De agua Al mes Ahora Para electricidad Serian unos 90 dolares Aproximadamente Y por ultimo El gas Se pueden esperar A gastar Al menos unos 40 dolares Con esto Yo debo de comentar Que debe de importar demasiado El tipo de personas Que viven en tu casa O mas bien El tipo de persona Que tu eres Eres una persona Que se baña mucho O no se baña nada Eres una persona Que bueno No tiene mucho En su casa Que toma electricidad Son muchas variables Pero al menos Hoy en día Estas son las cosas Son los estimados Es el promedio De los gastos Que hay En esas utilidades Hoy en día Entonces Continuemos ahora Con el siguiente punto Cual es el mandado Cuanto cuesta Ir al supermercado A Walmart A estas tiendas A estas tiendas Para comprar Esa comida Esas necesidades Que tu tienes Como para comer Entonces yo tomé El estimado De mas o menos Cuantos Que nosotros gastamos Aquí en la casa En un mandado Bien no Surtido Para digamos Unas dos semanas Y lo que me di cuenta Es que estamos gastando Alrededor De unos 200 dolares Hay semanas Que gastamos mas Hay semanas Que gastamos menos Claro Pero Si Alrededor de 200 dolares Es lo que estamos gastando Hoy en día En la pura comida Al menos Ya si Le quieres echar Que la pasta de dientes Que esto y el otro Ya te puedes ir Al menos Unos 300 dolares Máximo Y esto es Recordemos Para dos personas Si es que ya estas metiendo Tres personas Ahí puedes mas o menos Decir Que te va a costar Al menos unos 150 dolares Cada persona Porque recordemos Que dependiendo De las necesidades Yo soy una persona Que no come dulces No come papitas Cuando voy al supermercado Yo no compro esas cosas Yo no compro Dulces Entonces yo no gasto Demasiado En ello Yo soy un poco Muy simple En ese aspecto De gastar En la comida Entonces Ese al menos No soy yo Pero hay familias Que compran Quilochetos Que compran Que los Powerades Que compran Un chorro de dulces Papitas Entonces Depende Depende demasiado En el tipo De familia Que tengas Pero si Alrededor De unos 150 dolares Es lo que estas Viendo Para gastar Por persona Ahora Otra cosa Que debemos De mantener En mente Cuáles son Las rentas En esta ciudad Ahora Esto depende Demasiado De la área Donde vivimos Y todo eso Pero recordemos Ese tema Ya lo hemos tocado Tengo varios videos Tengo varios videos Aquí en el canal Para que los vean Igual se pasen A conocer Un poco más De ese tema Más extenso Pero si Las rentas Amigos Hoy en día 2022 Los apartamentos Son una gran opción Para poder vivir Aquí en la ciudad Alrededor de unos Mil dolares A dos mil dolares Es lo que puedes Esperar A gastar Al mes Para vivir En un apartamento Pero igual Otra opción Que hay Como en muchas ciudades Es vivir En una casa Y hoy en día Puedes estar viendo A pagar Al menos Unos mil dolares Eso siendo Lo mínimo Que vas a estar pagando Una casa Hoy en día Y luego En lo máximo Pues bueno Eso ya depende demasiado Podemos decir Que ahorita mismo En la ciudad Del paso Si te quieres ir A una casa Bonita Buena Que esté llena De cosas interesantes Nueva Puedes esperar A pagar al menos Unos dos mil dolares Al mes Y claro Dos mil dolares Te lo estoy poniendo Simple El cielo es el límite Para estos precios La verdad Ahora Otro punto Que a muchos Nos va a interesar Es el costo De una educación Aquí en la ciudad Del paso Texas Claro que si La educación Hay mucha gente Que viene aquí A esta ciudad Por oportunidades A mejorarse Entonces lo que yo tengo Aquí son dos opciones Para que tú tengas Digamos La mejor educación Que puedes encontrar En esta ciudad Una de ellas Siendo EPCC Es el colegio comunitario Aquí en la ciudad Y de hecho Yo fui a ese colegio Y me la pasé Súper bien Poniéndome a mí Como ejemplo Un precio Que tú puedes estar Viendo a pagar Serían al menos Unos mil quinientos Dólares Al semestre Eso es un estimado Y eso es usándome a mí Como ejemplo Es lo que yo pagué Y es lo que Bueno Es lo que yo Terminé pagando Pero hay carreras Pero hay carreras Más caras Y un poco más baratas Que la que yo estudié Entonces Un estimado Mil quinientos dólares Es lo que tú puedes Estar viendo A gastar Ahora Nos vamos A la universidad Ahora nos vamos A la opción O al llama más la atención La más bonita La más interesante ¿Cuál es la universidad? Uteb Ese es el lugar Donde muchos niños Muchos estudiantes Quieren llegar A ir En esta ciudad Entonces ¿Cuánto cuesta ir a Uteb? Una vez más Me voy a usar Como ejemplo He estado pagando Últimamente En los últimos semestres Al menos Unos cinco mil dólares Cinco mil dólares Es lo que yo he estado pagando En los últimos semestres Así que Puedes estar viendo A gastar Al menos Lo mismo Ahora Recuerda Mi carrera No es ni la más barata Ni es la más cara Yo estoy más o menos En el medio Hay carreras Que están pidiendo Que pagues Al menos unos diez mil dólares Siete mil Seis mil Hay carreras Que nomás te piden Pagar al menos Unos tres mil quinientos O sea Todo depende de las clases Y dependiendo De en qué punto Tu carrera estás Entonces Sí Usándome como ejemplo Yo me he mantenido Pagando al menos cinco mil dólares En los últimos trece meses Así que Es un punto Que tienes que mantener Si es que tú quieres Aquí estar Educándote Ahora Un punto Que a mí me interesa Bastante Que al menos Yo creo que A muchos de ustedes Igual les puede interesar Este es Los hobbies ¿Cuánto cuesta Tener un hobby Aquí en la ciudad? ¿Se puede? ¿Está caro? ¿Está accesible? Pues bueno Depende Esto me vino A mí Hace unos meses Como sorpresa Ya que Bueno Por los últimos Tres años Cuatro Ese había sido El jugar Bollish Y se preguntarán ¿Cuánto te costaba? Yo estaba jugando Al nivel amateur Entonces No estaba ni profesional Ni estaba jugando Como por diversión Yo estaba jugando Ya a un nivel Interesante ¿No? Competitivo Y en esa liga En esa competencia Yo estaba pagando Semanalmente Solamente una liga Llegué a jugar Varias ligas Durante la semana Pero una liga Solamente me estaba Cobrando Veinticinco dólares Ahora Que si esto Lo cambiamos A pesos Actualmente Serían al menos Unos 500 pesos A la semana Entonces Tú ahí Ve multiplicando Ve sumando Y ya verás Cuántos que yo pagué Jugando en las ligas Al menos Por tres años Y recordemos Que no solamente Jugué una liga Jugué varias A veces estaba jugando Tres a cuatro A la semana Entonces Sí Mucho dinero Mucho dinero Pero bueno Este Como les digo Hay deportes Como el boliche Que te piden demasiado dinero Pero hay otros deportes Que son muy muy baratos Uno de ellos Siendo el soccer Que yo estoy seguro Que unos te cobran más Otros te cuestan menos Pero Yo he escuchado De una amiga Que el arbitraje De soccer Aquí En una liga En el paso Te está costando Tres dólares Cada vez que tú juegas Entonces Cada vez que tú juegas Pagas al árbitro Tres dólares Y esto es lo que pagas Tú Cada vez que juegas Entonces Ustedes díganme ¿Es accesible Tener un deporte Tener un hobby Aquí en la ciudad? Ya ustedes van a decidir Si es que prefieren Pagar 25 dólares A la semana O pagar Tres dólares A la semana Ustedes ya me dirán Ese cuento Ustedes ya me dirán Su decisión Creo que es bastante interesante Volver a ver Estos gastos Al menos los gastos Que yo hago Reflexionar Y ver Ok ¿En qué estoy gastando? ¿Qué se me está yendo el dinero? ¿Debería de cambiar unas cosas? Yo creo que sí Personalmente Aquí yo no metí Suscripciones Como Netflix Como Hulu Como Spotify Y todo eso Porque al final Eso termina siendo Igual opcional Yo dejé tener Muchas suscripciones Porque igual El dinero Se estaba yendo Muy muy rápido Creo que las únicas Que tengo actualmente Es el Xbox Game Pass Y luego mi Spotify Que la verdad Si la música Yo no pudiera vivir Y lo mejor de todo Es que si eres estudiante Te dan un descuento Y casi no pagas Nada Entonces Pues bueno Amigos Un gusto estar aquí Con ustedes una vez más Espero les haya gustado Este vlog Cosas interesantes ¿No? Ya déjenme saber Que otros temas Quieren saber De la ciudad En la que vivo yo Y en la que muchos De ustedes Estoy seguro Están viviendo Amigos Un gusto estar aquí Una vez más Por favor No olviden suscribirse A este canal Porque como ustedes Ya saben En este canal Hay pura deza Que les gusta Hasta la próxima